Nada menos en la grabación de la noche, ese tema que lleva por nombre se llama ese titula, la cumbia de la muñequita fea Vamos a bailar con ritmo, de guitarra sin huacharaca, oye que sabor, no, no, no Le llamo a la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita Que ven a madurar, su vida es el cernero su nariz, el cerco me vieron una pasión, brisco chica palma, siempre de corazón Porque se le ve, peño se controla, borro tres doce rollas, me ha visto con gala, dentro de ellas, una belleza Te llaman la muñequita fea, porque nunca se le haya reino, y desechan un olor a tu amor La muñequita fea, porque nunca se le ha visto con gato, y desechan un maldito pea Echale perro, ya vi que eres tú, échale perro, perrito, ya estás friago perrito Y no hay mujer fea, sino mal arreglada Se lleva la muñequita fea, todos los mensajeros, esta noche choque su 18, la hermosa cifra Le llaman la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita Vive la muñequita fea, y traición, su vida es incompleto Esos ojos se le ve una sonora, porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con gala, dentro de ellas, con de una Te llaman la muñequita fea, porque siempre se le ha visto con gato, y desechan un olor a tu amor 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 Un olor a desamor 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 sorprendido, la verdad, la verdad me quedé sorprendido para mi hermano Ismael.